como encontrar el número de cuenta de su cuenta corriente en UAS Bank. Es posible que necesite el número de cuenta y el número de ruta de su cuenta de UAS Bank para configurar el depósito directo o para realizar una transferencia desde otro banco. Primero debe abrir el sitio web de UAS Bank. Luego haga clic en el botón rojo. Iniciar sesión. En el menú desplegable, debe ingresar su nombre de usuario y contraseña. Luego puede hacer clic en el botón azul. Iniciar sesión. Cuando se abra el panel de su cuenta de UAS Bank, seleccione la cuenta corriente para la que necesita un número de cuenta. En la página de la cuenta puede encontrar el número de ruta y el número de cuenta. Puede usar estos números para configurar el depósito directo o para vincular una cuenta corriente de UAS Bank a su otra cuenta. NK. En la página de la cuenta. En la página de UAS Bank. En la página de UAS Bank. O para ver el número de cuenta.